Hoy os traigo un caso que os va a explotar la cabeza. Un usuario que tras tener un mal resultado en un trasplante capilar en una clínica aquí en España decide hacerse una cirugía reparatoria y en la misma cirugía repara zona donante, zona frontal y coronilla. El resultado chicos es totalmente increíble. El paciente me ha pedido que no diga el nombre de la clínica, pero es una clínica que le prometió un cambio de 360 grados. Y como os podéis imaginar, el cambio no se produjo. Además el cambio debería ser de 180, no de 360. Se realizó un trasplante de 2000 folículos y como veis chicos, zona donante reventada. Que para reventar una zona donante con 2000 folículos hay que ser muy cafre. Pero como veis la zona frontal con una mala densidad, una mala supervivencia, una mala angulación de algunas unidades. Incluso como veis no se ha seleccionado ninguno de los folículos de la primera línea. Y tiene un resultado que prácticamente impide al usuario hacer vida normal. Es decir, este paciente estaba pasando un momento horrible. Tras informarse debidamente acudió a la clínica MediCap con la doctora Felicida Espinosa. Doctora que colabora con nosotros en el proyecto de asesoramiento capilar. Que os dejo más información en la caja de información del vídeo y en el comentario anclado. La doctora después de hablar con el paciente decide plantear una cirugía para reparar zona donante, zona frontal y también redesificar la coronilla. Como veis chicos, una locura total. Cuando planteamos este tipo de cirugía reparatoria, tenemos que tener en cuenta que no solo está el cabello que se ha extraído, que no ha sobrevivido. Es decir, ese cabello que ya se ha perdido no se puede recuperar de ninguna manera. Sino que también en la zona frontal hemos generado un tipo de herida que ha provocado que la piel cicatrice. Es decir, tenemos tejido fibrótico que puede afectar a la supervivencia en un segundo trasplante capilar. Quiero que os dejéis un enorme like y que me pongáis por comentarios que os ha parecido el caso de este chico. La primera y la segunda cirugía. Porque me encantaría leeros. El paciente toma finasteride 1mg y minoxidide 5mg. Ahora pasamos al pre de la cirugía. Poco que decir de este trasplante de pelo monstruoso. Zona donante reventada con solo 2000 unidades. Como veis la supervivencia, el pelo tiene un aspecto horrible. Es decir, es totalmente lo contrario al objetivo de un trasplante capilar que es un resultado natural e indetectable. Esto sobre todo es lo que ocurre cuando ponemos nuestro pelo en clínicas donde se operan muchos pacientes al día. Que se pierde esa personalización porque verás que salen resultados muy buenos y luego resultados muy malos. Y esto es algo chicos que por desgracia se ve por ejemplo mucho en Turquía y en este tipo de clínicas low cost. Dividimos la cirugía en dos días y entramos a fase de diseño. En la fase de diseño perfectamente podemos estar una hora porque es donde se va a planificar la operación al completo. Y controlando todos los detalles es como mejor vamos a obtener un buen resultado. Vamos a empezar con la parte que más os va a interesar que es como reparar una zona donante dañada tras un mal injerto capilar. De esta zona donante vamos a hacer una extracción para intentar re-densificar la primera línea y la zona frontal. Para re-densificar la coronilla y además también para reparar la zona donante con cabello de la zona donante y de la barba. Pero también vamos a hacer una cosa que se llama extracción en negativo. Básicamente es lo que se va a intentar es homogenizar un poquito la ventana de extracción. Extrayendo algunas unidades de alrededor para que esa ventana no se vea tan bestia. Esto se suele conocer como una bajada de densidad y en ámbito médico como una depresión. Nos encontramos que el problema de la primera cirugía es que se concentró demasiado la ventana de extracción y no se controló en ningún momento. Esto ha provocado que el paciente tenga esos parches que ni con el pelo largo se pueden disimular. Pero es que si hacemos un rapado de la zona vamos a ver el puntito blanco o mácula trófica blanca puntiforme en el ámbito médico. Que va a provocar que se vea muy antinatural. Es decir, esta persona ni con pelo largo ni con pelo corto como lo lleve se ve esa cicatriz. La persona que hizo esa extracción no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Solo estaba extrayendo pelo sin tener en cuenta nada. Esto lo vamos a explicar muy sencillo. ¿Veis que la doctora ha extraído más unidades del lado izquierdo que del derecho? Eso es porque este tipo de clínicas, este tipo de profesionales lo que hace es que cuando empieza a extraer no ve una zona donante que tiene que quedar una naturalidad. Tiene que quedar, digamos, de manera correcta para que la persona pueda seguir haciendo su vida normal. Solo ve un número. Es decir, mira la pizarra y ve. Hay que extraer tanta cantidad y empieza a extraer. ¿Qué ocurre? Que ellos normalmente empiezan por la parte derecha de la cabeza y van extrayendo. Y conforme van llegando al número que tienen que extraer, van frenando o van expandiendo un poquito más esa extracción. ¿Qué ocurre? Que encontramos que le han hecho una extracción mucho más agresiva en la zona derecha que en la zona izquierda. Con lo cual llegamos a la conclusión de que no se busca un resultado natural, sino que somos un número más. Por eso os daréis cuenta de que muchos pacientes tienen menos densidad en el lado derecho que en el izquierdo. La doctora Felicidad lo que hace es, con sus gafas de aumento, buscar las zonas más óptimas o aptas para realizar extracción de esa zona y poder sacar la mayor cantidad posible. Tenemos que entender la dificultad que esto presenta para el profesional que está haciendo esta extracción porque necesitamos unidades para la primera línea, unidades para la zona frontal, unidades para la zona del temple, unidades para reparar la zona donante y unidades para la coronilla. Y chicos, mirad cómo está esta zona donante. Es un trabajo, chicos, dificilísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que las mejores unidades, las que tienen mejor calidad, se extrajeron en la primera y no se aprovecharon porque al final el resultado ya habéis visto que es un desastre. Solo tenéis que ver que la extracción es muy irregular, esos puntitos rojos son la extracción que ha realizado la doctora Espinosa y los puntitos blancos son la extracción que se realizó en la primera cirugía. Para la zona donante se van a emplear algunas unidades extraídas de la propia zona donante y también algunas unidades de la barba con el objetivo de rellenar y evitar que esta persona tenga sus parches y pueda llevar la zona donante de manera normal. En la zona donante se han implantado unas 450 unidades para intentar reducir el impacto visual de esta zona donante reventada. El problema es que la calidad de la foto no nos permite ver la zona donde se han implantado las unidades pero lo veremos todo en el resultado final. Ahora vamos a pasar a la zona frontal. ¿Cómo se repara una zona frontal tras un injerto capilar desastroso? En este tipo de casos no es hacer un nuevo diseño e implantar pelos sino que hay que tener en cuenta el diseño anterior, es decir, el diseño que se hizo en la primera cirugía. ¿Qué haríamos en este caso? Pues extraer todas las unidades que estén mal anguladas o mal seleccionadas para colocar en esa zona un folículo nuevo con un pelo o en este caso si por ejemplo es que está mal angulado pues no colocar nada. Pero tenemos que tener claro que esto puede dejar la misma cicatriz que dejaría la zona donante, es decir, ese puntito blanco. Una vez que ya se han extraído todas esas unidades van a cogerse las unidades de un pelo para rellenar la primera línea pero sobre todo dando más densidad para intentar conseguir ese aspecto natural. Si por ejemplo cuando hemos hecho la extracción hemos encontrado que no hay unidades con un solo pelo lo que se hace es partirlas o directamente como se llama que es transaccionarlas para sacar unidades de un pelo que se puedan implantar en la primera línea. Sobre todo chicos porque la mayoría de clínicas ahora, sobre todo en las económicas, no se hace ningún tipo de selección y es algo importante que lo vayáis buscando. En la zona frontal se han implantado 1.802 unidades y después veremos el resultado. Antes de pasar a la coronilla quiero hablaros de la zona temporal. Hacer un temple, ya lo he comentado muchas veces, es muy complicado porque es un tipo de tejido distinto y además hay que tener cosas en cuenta como por ejemplo que es una zona que normalmente tenemos menos densidad, tenemos unidades de un pelo. Si colocamos cabellos muy gordos o mal angulados se va a notar demasiado y en este caso se tuvo que hacer una reconstrucción total de esta zona. Se extrajeron unidades que estaban mal colocadas y se implantaron unidades de un pelo para conseguir que se viera un aspecto natural y sobre todo pues con una angulación correcta. Pero claro, la clínica tiene que tener en cuenta que este tipo de tejido no responde igual que una zona frontal y eso chicos puede afectar al resultado el día de mañana. Por eso es importante que siempre que hagáis estas cosas lo hagáis con gente que sepa, que tenga experiencia y que os haya demostrado como sabe hacer este tipo de zonas. Fijaros en el diseño de la coronilla, es el diseño natural que tiene esta persona, este paciente. Fijaros que no hay hileras de izquierda a derecha ni hileras de arriba hacia abajo, es decir la colocación del cabello natural de manera que lo tenemos puesto en el cuero cabelludo. Es decir, cuando veáis patrones rectos y cosas así chicos, eso no es la naturalidad que tiene un trasplante de pelo porque nadie tiene el pelo colocado en hileras, ni tiene el pelo colocado de manera con formas y con cosas raras, el pelo está puesto de manera aleatoria y así tiene que ir. La densidad que se coloca como veis es bastante alta y si el paciente está correctamente medicado al año y medio que es cuando va a ver el resultado final de esta cirugía o que la coronilla tiene un tipo de tejido que evoluciona más lentamente, el paciente va a tener un resultado natural y se va a ver con una buena densidad porque la supervivencia en este tipo de zonas siempre es menor que la zona frontal, por ejemplo en torno a unos, a un 65% más o menos frente a ese 90-95 que tiene la zona frontal. En la coronilla se implantan alrededor de unas 700 unidades foliculares. En Stories el otro día compartí la foto de este usuario 9 meses después y después de ver todo lo que hemos visto anteriormente diréis que es espectacular. Sobre todo porque se han reparado zona donante, zona de la coronilla y la zona frontal. Pero el cambio al año es todavía mejor. Pero tenéis que tener en cuenta chicos que al no ser una cirugía que se haya centrado solamente en el frontal puede que necesitemos un retoque con el tiempo. Incluso la zona donante repararla en una operación es prácticamente imposible y seguramente aunque haya tenido un buen resultado necesitará algún retoque si decidís hacerselo el día de mañana. Y aquí chicos os dejo el resultado del año. Me hubiera encantado tener a este paciente aquí para peinarlo y ver cómo se ha quedado. Después de un corte de pelo podríamos ver que el cambio que ha tenido es espectacular. ¿Por qué? Porque ahora vuelve a tener una vida normal. Para reparar esa zona donante, la zona de la coronilla y la zona frontal se han empleado unas 2.952 unidades foliculares. Es decir unos 6.277 pelos para cambiarle la vida a esta persona. Pero como veis chicos esta persona ha obtenido lo que no obtuvo en la primera cirugía. Un trasplante de pelo natural e indetectable. Como veis chicos el resultado es espectacular. Esta persona se peina, sale a la calle y ya no está todo el rato preocupada por su pelo. Ya no siente que lo miran por la calle porque tiene la zona donante con algunos huecos pero ya no se ve como antes que tenía un desastre monumental. Y como veis el pelo se lo puede peinar perfectamente. El paciente tras operarse en Madrid con una clínica que destrozó directamente porque no se le podía llamar de otra manera. Ha vuelto a recuperar su pelo con una buena planificación y con un buen protocolo como es el que tiene la clínica de la doctora Felicidad Espinosa. Y esto chicos es lo que estamos recomendando en asesoramiento capilar. Que vayáis a sitios con buenos protocolos, que no vayáis guiándoos por ofertas, por promociones, por publicaciones de influencers. Que vayáis directamente porque veáis buenos resultados, buenos protocolos y buenos planteamientos. Y que tengáis un buen feedback en consulta con el propio médico que os va a realizar el trasplante capilar. Si tenéis cualquier duda chicos no os podéis preguntar lo que necesitéis. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!